Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos al webinar sobre tecnologías inteligentes para recibos. En la parte inferior de su pantalla verán un símbolo de mundo y ahí podrán encontrar el acceso para interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Este evento estará dividido en tres etapas. En la primera, Alfredo Rimm, especialista senior del BID, nos contará sobre la agenda de innovación en recibos sólidos que lleva a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, David Biderman, CEO del Solid Waste Association of North America, nos contará sobre la innovación y tecnologías para la gestión de residuos. Y posteriormente, Roland Rammusch, especialista principal de residuos del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, nos contará sobre el proceso de transición digital en el sector de residuos que se impulsa desde este banco. Enseguida estaremos presentando estudios de caso de proyectos piloto que ya están llevando a cabo en América Latina y el Caribe. Nicolás Clarence, consultor del BID y con amplia trayectoria en información espacial, nos contará sobre el uso de drones para control y manejo de puntos de disposición final. Y posteriormente, Macarena Olivares, directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio de Renca, en Chile, nos contará sobre la transición de esta municipalidad hacia la digitalización del servicio de recolección de residuos. Entraremos a la etapa de preguntas y respuestas, pero antes nos tomaremos unos minutos para contarles sobre el challenge en tecnologías digitales que hemos diseñado para prestadores de servicio de gestión de residuos domiciliarios y startups o empresas emergentes que trabajan en el marco de estas herramientas tecnológicas. Y ahora me complace pasar la palabra a mi colega Natalia Laguyas, especialista senior del BID Lab, que nos dará la bienvenida por parte de Fuente de Innovación. Adelante Natalia. Muchas gracias Paula. Buenos días a todos. Estoy la verdad muy contenta de que podamos tener hoy un evento auspiciado por la Alianza Fuente de Innovación que aborde el uso de las tecnologías digitales para la mejora en la eficiencia de la gestión de los residuos sólidos. Como sabemos, en los países en vías de desarrollo donde el acceso a los servicios básicos constituye realmente uno de los principales retos para lograr el bienestar de la población, la aplicación de la tecnología y la innovación es realmente una oportunidad para cerrar esas brechas en la dotación de los servicios para que sean seguros, equitativos y de la calidad necesaria. Y las tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y otras tecnologías son también aplicables para mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos sólidos. Pero sin embargo, si bien la tecnología digital ha ingresado a revolucionar la manera de ver y de gestionar los residuos sólidos, esta innovación no ha llegado a muchos lugares en nuestra región. Por eso es que, y por los diferentes desafíos que la región tiene en la provisión de servicios básicos seguros para todos, es que el grupo OVID lidera hoy la iniciativa, la Alianza Fuente de Innovación. Una alianza que cuenta con dos socios externos para promover justamente el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras en los sectores de agua, saneamiento y residuos sólidos. Todo con el objetivo final de lograr servicios inteligentes, inclusivos y sostenibles con un foco en acercar estas soluciones a los proveedores de servicio en América Latina y el Caribe. Fuente de Innovación, como pueden ver ahí, es financiada por el gobierno de Suiza a través de su Secretaría de Estado, SECO, la Fundación FEMSA, la República de Corea a través de su Ministerio de Ambiente y el gobierno de Israel. La alianza también se complementa con contribuciones directas tanto de BID Lab, el Laboratorio de Innovación del Grupo BID y la División de Agua y Saneamiento del BID. Específicamente Fuente de Innovación lo que hace es abordar los diferentes desafíos que están indicados en los diferentes diagnósticos regionales que lleva a cabo el mismo banco, donde se pueden apreciar justamente cuáles son las barreras y las oportunidades de innovación en los sectores. Y esta alianza no solo financia proyectos, sino que financia actividades como la de hoy, la de generar conocimiento y difundir ese conocimiento para que más entidades que prestan servicios en la región estén interesadas en innovar y adoptar nuevas soluciones y al mismo tiempo se motive al sector privado innovador, en particular a las startups, a potenciar y pensar en el desarrollo y aplicación de sus tecnologías digitales en el sector. Porque solo es acercando a estos actores, tanto públicos y privados, es que la innovación va a poder llevarse a escala para el beneficio de las poblaciones de América Latina y el Caribe. Y justamente al generar estos sistemas y sinergias entre oferta y demanda, es al final una de las prioridades que tenemos dentro de la alianza fuente de innovación. Más adelante, como dice Paula, les estaremos contando sobre el challenge que tenemos en tecnologías inteligentes para residuos que hemos diseñado. Sin más, les doy la bienvenida al webinar de hoy y les agradezco el acompañarlos y los dejo con los panelistas, especialistas en la materia que nos convoca hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Rodín. Soy especialista de residuos sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo, basado en Washington y trabajo en temas de residuos sólidos y también trabajamos con el tema de innovación en nuestras operaciones y quiero contarles tanto lo que hemos hecho, cómo estamos visualizando el tema de innovación en el sector y algunos productos que ya estamos desarrollando, algunos productos que están por salir y contarles en general cómo vemos la situación del sector de residuos sólidos bajo la óptica de innovación. Les recuerdo que para preguntas y respuestas pueden dejar sus preguntas en el ícono inferior abajo Q&A y que tenemos interpretación en inglés, en español y en portugués apretando el ícono de Interpretation. La próxima, por favor. ¿Cómo vemos el tema de innovación en el banco? ¿Cómo vemos el tema de oportunidades? Tiene un espectro muy amplio. Nosotros lo estamos viendo en esencia en el corto plazo y en un mediano y largo plazo creemos que genera cambios fundamentales en el sector en el término de manejo de información. Necesidades del sector, hay ausencia de medición y trazabilidad en la prestación de los servicios. ¿Cuánto se maneja? ¿Cuántos residuos se recolectan? ¿Cuántos residuos llegan a un relleno sanitario? ¿Cuánto se está reciclando? ¿Cómo se está haciendo? Esas métricas están generalmente en lo teórico existentes en la práctica muchas veces ausentes de los sistemas. La falta de información obviamente dificulta la planificación, dificulta el desarrollo de metas razonables, dificulta la conclusión o obtención de un sistema mucho más sano. En ese sentido también la información es necesaria conteniendo métricas de medición correctas para poder, por ejemplo, hacer cambios fundamentales en el sector que es el traspaso de la economía lineal a un sistema de economía circular en el cual los flujos de materiales, los rendimientos de estos flujos son esenciales. En ese sentido el BID como se presenta como un aliado en la región, obviamente nosotros hacemos operaciones de residuos, trabajamos en el sector y traemos la línea de innovación, el elemento de innovación como un apoyo y un guía para lograr mejores resultados y mejor planificación. En ese sentido estamos presentes como aliados para todos los clientes y el sector de residuos sobre la región. También trabajamos y proponemos alianzas entre actores que pueden apoyarse y hacer simbiosis positivas en esta línea. Al final de la sesión vamos a hablar de este challenge que ya se mencionó y que justamente busca esto. Y finalmente el levantamiento de información y datos como base de datos de todos los procesos a una meta fundamental acariciada por nosotros por mucho tiempo y voy a contar en algunos minutos más que estamos haciendo en esa línea. La próxima por favor. Esto es un elemento un poco general. El BID apoya o puede estar presente en estas acciones pero también es obviamente una reflexión general de cómo la innovación y el sector de residuos conversan. Las personas y los operadores del sector son la base para la innovación y cumplimiento de metas. Aquí tenemos cinco puntos fundamentales donde este manejo de información puede llevar a mejoras en el sector. La medición y recolección de datos a través de instrumentos y software. Los gadgets obviamente estamos en un punto interesante de la historia de los residuos en los cuales se pueden medir cosas que antes estaban fuera de las posibilidades y por ende la toma de decisiones, la generación de regulaciones ad hoc están entrando en una etapa que es sorprendente, una etapa que es esperanzadora y que permitirá probablemente hacer una optimización y mejorar el sector fundamental y validar la opción de que la economía circular efectivamente desde el punto de vista de los residuos sea una realidad. La generación de indicadores también, los KPI obviamente indicadores necesitan datos para ser medido o necesitan datos para ser usados y aquí básicamente la digitalización de la información es fundamental. La planificación, benchmarking también entra obviamente en ese sentido con la generación de redes y datos. La información, el sistema de información para reportes, para tomar decisiones, para entender cómo está, para ver los resultados del sistema de gestión. Y en un corto plazo, no tan corto, pero de medio pronto, los ODS, los Acuerdos de París requieren resultados y estos resultados tienen que ser medidos. Para que esto resulte, obviamente, se requiere que los gobiernos intervengan, que los gobiernos y los sistemas incluyan esto dentro de sus sistemas legales y de evaluación. Los lineamientos, el banco tiene, el WhatsApp y en el banco tenemos lineamientos de residuos sólidos, que básicamente es nuestra agenda de cómo vemos el sector, y para alcanzar una gestión adecuada de los residuos bajo un modelo de economía circular, hay cinco puntos, el acceso universal a la gestión adecuada de los residuos, de la economización, la ciudadanía como motor de cambio, la gobernanza y la sostenibilidad financiera. En todos esos puntos, el manejo de información, la innovación tiene una oportunidad grande. Ahora me remitiré básicamente al aspecto uno. La próxima, por favor. En la cual, el acceso universal a la gestión adecuada de residuos, obviamente, tiene que estar asociado a transformación tecnológica e innovación, tanto desde el punto de vista de datos, tanto desde el punto de vista de equipamiento, tanto desde el punto de vista de seguimiento de estos sistemas. Ahí tenemos ejemplos que están tomados de un blog que les mencionaré en unos segundos más, pero la innovación nos permitirá promover la incorporación de nuevas tecnologías, impulsar programas de innovación para economía circular, trabajar las capacidades de innovación de los operadores y de su entorno, impulsar espacios de experimentación. El BID está trabajando en eso, en sus operaciones y en nuestros trabajos cotidianos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la recolección, el seguimiento en línea, la mejora de rutas, rutas dinámicas, etcétera. La próxima, por favor. Aquí ya, para ir cerrando, les cuento cuatro elementos o cuatro acciones en las cuales estamos trabajando. Ahí tienen el QRR para ver un blog sumamente interesante sobre la misma fuente de innovación y su conexión directa con residuos. Lo preparó Paula Guerra y es tremendamente interesante, se los recomiendo su lectura. También tenemos, al otro extremo inferior, cooperaciones y operaciones en la región, nuestras operaciones tradicionales de residuos que ahora están recargadas y reforzadas con elementos de innovación. Y dos instrumentos o productos que estamos generando, que son el hub de residuos, que es básicamente datos, datos, pero a nivel de una plataforma. Y el Gearsur Rating, que es un sistema de autocontrol y mejora operacional. La siguiente, por favor. El Gearsur Rating es una herramienta que estamos trabajando que permite que, es un hermano para los que están familiarizados del Aqua Rating, es un mecanismo en el cual uno promueve o le propone a los operadores analizar cómo están y promover soluciones. O sea, ver números, ver, analizar en sus situaciones, cómo están gestionando el negocio de los residuos, cómo están gestionando su empresa de residuos y cómo promover mejoras. Entonces, estamos creando toda una plataforma en ese sentido. Hay un paquete de autoevaluación, hay un monitoreo de seguimiento y planes de mejora. Obviamente, el monitoreo de seguimiento y digitalización conversan muy bien. Abajo hay una indicación del plan de trabajo y lo que se ha hecho. David Biedelman va a hablar unos minutos más por Suana. Nosotros hicimos un estudio con ellos sobre tecnologías disponibles. Ahí David va a abundar. Y estamos en una etapa en la cual se han generado KPIs, indicadores de referencia y un benchmarking de buenas prácticas. Se ha trabajado una metodología. Y ahora se está en la etapa que en la depuración de esta metodología de Gearsur Rating, se va a trabajar con pilotos y empresas de la región para probarlo y después promover su implementación a todos los actores y empresas o instituciones relacionadas con la gestión de residuos de la región. La siguiente, por favor. Esto nos tiene sumamente contentos. Algunos de ustedes han escuchado de la evaluación de residuos sólidos, que en este esquema de circulitos está en el círculo de la izquierda. Básicamente estos grandes catastros de la situación de residuos en la región, que obviamente requieren un trabajo bache en algún momento, pero aprovechando la situación actual de la región de manejo de información mucho más dinámica, aprovechando las herramientas que nos dan justamente el nuevo sistema, la innovación en sí misma, estamos generando básicamente lo que es un sistema de gestión de datos. Ahí hay básicamente reflejado en la base de datos y el Power BI y en una plataforma que llamamos Hub de Residuos. Abajo hay un pantallazo, un teaser de lo que viene. Los resultados a nivel de publicación van a contener este tipo de gráfico en la región de los destinos de los residuos, pero también van a ver una plataforma bastante más dinámica que permitirá que este sistema sea vivo y en desarrollo continuo. El 17 de mayo va a un lanzamiento, los invitaremos oportunamente. La siguiente, por favor. A nivel de operaciones, obviamente, operaciones y cooperaciones. En cuanto a las operaciones y cooperación técnicas, este es el trabajo usual del banco. Nuestros proyectos recientes en diferentes países están incorporando tecnologías, inovación. Trabajando con la Intendencia Montevideo en una cooperación técnica para tecnología y cambio de comportamiento. Tecnología en términos de recolección de información durante la recolección y cambio de comportamiento. El rol del ciudadano en esto como parte de la población. En el caso de una cooperación técnica en Corea, el uso de tecnología para mejorar la calidad y eficiencia y la seguridad de los residuos. Y en el caso de Argentina, donde tenemos operaciones en curso, se está viendo un apoyo en la innovación en la parte de la regulatoria normativa y estos sistemas de Girsu Rating para que los proyectos y las infraestructuras construidas sean más sustentables en el tiempo y sostenibles en función de un operador más empoderado, más capacitado, aprovechando todas las técnicas e innovaciones y elementos que hay actualmente para tener un sistema bastante más robusto en el futuro. La siguiente, por favor. Ya estoy por terminar. Gracias y los dejo con David Bitterman de Suana para que les cuente un estudio muy interesante que trabajamos sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a todos. Mi nombre es David Bitterman. Yo soy director ejecutivo de Suana. Suana, por favor, pueden poner mi primera diapositiva. Excelente. Suana ha estado trabajando con el BIT ya desde hace varios años. Suana es la asociación más grande de reciclaje, de recolecta y reciclaje de desperdicios en Norteamérica. Tenemos 47 capítulos, incluyendo Puerto Rico, y también tenemos algunos miembros en América Latina. Nuestros gobiernos son individuales, no es una agencia gubernamental. La gente es miembro de Suana, y así tienen acceso a una red de experiencias sobre manejo de residuos. Somos parte de ISWA ya desde hace varias décadas, y esta es una de nuestras primeras relaciones con otras organizaciones del mundo en esta industria. Hemos trabajado ya por 15 años con los problemas de plásticos y también la crisis climática. Suana ha participado en América Latina, en el Caribe. Hemos hecho capacitación en rellenos sanitarios, también en Belice. Hemos hecho eso en Colombia y Chile virtualmente en el 2020, y todo eso a través del BIT. Y más ampliamente hemos participado en los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para modernizar los bienes y servicios en el espacio ambiental, incluyendo el manejo de residuos en América Latina, incluyendo un panel de supervisión en esa área. Innovación. La innovación es algo que hacemos aquí en los Estados Unidos tan rápidamente como podemos. Las compañías y los gobiernos locales que son proveedores de servicios adoptan el uso de tecnología e innovación para hacer que toda la recolección de residuos sólidos sea más eficiente. A veces esto no involucra lo que pensamos en términos de tecnología digital o gadget, sino, por ejemplo, tener el buen camión para la ruta. De repente no es el más barato, pero a la larga resulta el más barato. Se necesitan datos para entender eso. Y lo que mencionó Alfredo sobre lo fundamental de los datos es totalmente cierto. En los Estados Unidos, en los últimos 15 años, una de las innovaciones que hemos visto es la introducción de camiones con gas natural. La mayoría de los nuevos en Estados Unidos, en el sector de residuos sólidos, son de gas natural y no de diésel. Y estamos comenzando a ver vehículos eléctricos como pilotos en una serie de ciudades para probar si estos pueden utilizarse en sitios como Florida o Minnesota o en las montañas e incluso en el oeste de los Estados Unidos. Dos áreas de las que voy a hablar en más detalle, donde hemos visto innovación, son la telemática en los camiones y también RFID en los basureros. La telemática son sistemas que se despliegan en camiones, generan datos que permiten a las compañías, a los gobiernos locales, tener más datos y tomar mejores decisiones. Estos sistemas capturan la velocidad del camión, cuánto combustible usa. Se puede usar para rutear el camión, para hacer verificación del servicio. Cuando se toma toda esta información y se comienza a tener un sistema de recolección inteligente, se puede mejorar la productividad. Eso significa menos costo por cliente. Significa un servicio más eficiente. Pero lo que es realmente importante no es solamente amar a la telemática porque es un sistema digital nuevecito y brillante, sino que las compañías y gobiernos locales necesitan evaluar los datos y luego hacer el coaching, el entrenamiento de los conductores para obtener los beneficios de la telemática. Distintos gobiernos locales van a tener distintas capacidades técnicas, pero necesitan también querer hacer la inversión en un coaching uno a uno para aprovechar la telemática. Lo mismo sucede con RFID. Son chips de identificación a través de la radiofrecuencia. Los ponen en los basureros y así la gente entiende cuánto se genera, cuándo se genera los desperdicios y diseñar mejores rutas. Mejor SNR, camiones que recogen basureros llenos en vez de basureros medio vacíos. Entonces, esto mejora muchísimo todos los aspectos. Y si uno tiene un chip de RFID en un contenedor y ese contenedor le dice que está lleno, puedes mandar un camión a recogerlo en vez de que la gente ponga más y más basura alrededor del contenedor, lo que causa graves problemas. Estos sistemas de basureros inteligentes han sido introducidos en Nueva York, la ciudad más grande en los Estados Unidos, y se han hecho inversiones en pequeños basureros para que la recolección sea más eficiente. A la izquierda, por ejemplo, es el basurero abierto. Este es el antiguo. Ya están siendo reemplazados por los inteligentes que ven aquí a la derecha. Reduce la basura en la calle, los problemas con las ratas es más eficiente y da datos sobre cuándo deben recogerse. Es una innovación muy interesante en Nueva York. Y también se están introduciendo en América Latina. En Santiago, el parque metropolitano es el parque urbano más grande en América Latina. Y ellos tenían un problema con sus basureros abiertos que siempre estaban súper llenos y atraían muchas avispas. El parque instaló 15 basureros inteligentes con suana. Reciben más desperdicios, reducen la frecuencia de recojo y ya no hay estas avispas. Esto mejora la calidad del parque también. Bien, este estudio de casos se está incluyendo en el informe que hemos preparado para el BID. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos al espacio de reciclaje. Ayer fue una conferencia donde hablé del reciclaje. Este es un tema muy importante en los Estados Unidos. Entre el 2008 y el 2018, la gran innovación técnica fue los escáneres ópticos que podían identificar los materiales para el procesamiento. En vez de tener a una persona que separara papeles, plásticos, etcétera, el escáner lo hace mucho más eficazmente. Y esto se instaló en muchos sitios. En los últimos cinco años, en respuesta al mercado del reciclaje, vemos una aceleración del uso de los escáneres ópticos en las instalaciones de reciclajes. Y las nuevas también tienen, incluso hasta 20 instalados. Antes tenían solo dos. Y también estamos viendo a robots que los instalan porque pueden hacer ambas cosas. Pueden hacer una escogida positiva y negativa. Entonces, pueden recoger todo el metal valioso o, por ejemplo, todo el cartón. O pueden sacar todas las cosas que no son reciclables y que embotellan el sistema. En Estados Unidos, la gente vota con los reciclables un montón de cosas que no son reciclables. Por ejemplo, mangueras de jardín o pañales sucios o bolsas plásticas. Esas cosas no son reciclables. Entonces, los robots se pueden usar para separar ese material. Los robots son más confiables que la gente a la larga. Y es difícil tener trabajadores para esto en Estados Unidos porque hay riesgos de seguridad muy grandes para las personas. Las compañías que hacen estas inversiones ven ganancias de alta calidad. Se puede obtener más dinero y menores costos a largo plazo. Y ahora, los robots se están haciendo más inteligentes con inteligencia artificial. Además de estos procesos, vemos el uso de tecnología en los rellenos sanitarios. Ellos han adoptado la tecnología de los drones para monitorear mejor sus operaciones, para calcular la utilización del espacio aéreo. Se puede obtener una mayor compactación, mejorar la eficiencia del gas de los rellenos sanitarios en operaciones energéticas. Podemos cumplir con reglas de reducción de emisiones, diseñar aplicaciones con levantamientos topográficos y planes de cierre. Esto también en América Latina. Vamos a tener, bueno, en el 2015 tuvimos en el relleno sanitario Norte 13 en Buenos Aires, un uso de esta tecnología. Siguiente. Finalmente, nuestro informe habla en cierto detalle de herramientas de inteligencia de negocios. Son simplemente programas de software que reúnen, analizan y visualizan datos de grandes conjuntos de datos para permitirle a la gente tomar mejores decisiones. Hay compañías que hacen inversión e inteligencia de negocios con distintas corrientes de datos que las juntan en un solo sistema basado en la nube que permite adquirir ideas sobre los clientes. Esto tiene mucha promesa para mejorar la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Nuestras recomendaciones. Entonces, gracias por su tiempo y estoy aquí para sus preguntas. Y ahora permítanme pasarle la palabra a Roland Rambush del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Muchas gracias, David. Buenos días y buenas tardes. Gracias por la presentación. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Roland Rambush. Yo soy especialista en el sector de manejo de desperdicios sólidos en el BIRF basado en Londres. Tengo el mismo rol que Alfredo. Soy ingeniero y ayudo a nuestros equipos del banco y a los clientes a prepararse y a implementar proyectos de inversión en el sector de residuos sólidos. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas palabras sobre el EBRD que se estableció en 1991, luego que cayó el muro de Berlín en el 91. Son 69 países los propietarios del banco. Tenemos un banco de inversiones de más de 30.000 millones de euros. Tenemos inversiones en más de 413 proyectos. Siguiente diapositiva. Entonces, somos también una institución financiera internacional en comparación con el BID. Por ejemplo, trabajamos en 18 áreas geográficas diferentes. Aquí pueden ver parte del norte de África, Egipto, Túnez, también Túnez, Marruecos, también otros países como Turquía, parte de Europa del Este, parte de la Unión Europea, la región del Cáucaso, Ucrania, Asia Central, y trabajamos con el país más lejano hacia oriente es Mongolia. Tenemos un grupo de infraestructura en el banco y cubrimos 50% de nuestro volumen de negocio anual. Tenemos la energía, el transporte y la infraestructura municipal y ambiental como nuestros tres temas principales. Nuestro banco identificó en su marco de referencia de capitales estratégicos que cubre el periodo de 2021 al 2025 a la digitalización como uno de los tres claves, tres temas clave. Hemos facilitado inversiones inclusivas en este sentido. Comenzamos en el 2021 con el primer enfoque digital que cubre ahora la digitalización, tratando de implementar la digitalización y la transformación digital en nuestros proyectos de inversión. Siguiente diapositiva, por favor. Como hemos escuchado ya de Alfredo y David, de manera similar a las áreas en las que trabajan ustedes, nosotros tenemos los mismos desafíos en nuestras operaciones. Usualmente en muchos países las operaciones están en un modo de supervivencia. Básicamente están luchando para poder proporcionar gestión de residuos sólidos básica y con nuestros proyectos de inversión tratamos de dar un paso incremental en esto. Tratamos de comenzar con infraestructura básica de residuos sólidos, cerramos los botaderos, abrimos rellenos sanitarios, damos infraestructura, introducimos poco a poco a nuestros clientes a la separación en fuente, segregación en fuente y tecnologías para separar lo que tenga que separarse de los rellenos sanitarios y la digitalización está ayudando en este camino, en esta evolución. Tenemos inversiones cortas y largas para facilitar el cambio e integrar los sistemas de gestión de residuos sólidos. Hemos escuchado ya de los oradores anteriores a algunos impulsores e inhibidores de la digitalización específicamente en el sector residuos. Esto está relacionado con la urbanización, el incremento de cantidades de residuos, las aglomeraciones en muchos países donde las operaciones funcionan. Y también tenemos áreas rurales menos pobladas, pero se pone mucha presión a los sistemas de colecta en las aglomeraciones urbanas, pero también en las áreas rurales. Porque, perdón, y se necesitan soluciones específicas digitales que pueden ayudar a responder a estos desafíos. Por supuesto, también hay presión de costos, la crisis climática, la necesidad de reducir las emisiones en el sector, también son impulsores adicionales para convertirse en digitales. Los inhibidores, los gastos de capital, como muchos de los sistemas que se introducen en esta diapositiva, en la sección de ejemplos, es razonable implementarlos en las operaciones de nuestros países, no solamente porque muy a menudo implican un ecosistema digital. El problema es que son caros, no hay alfabetización digital, no existe el ecosistema para que operen, y por supuesto, es importante mencionar la ciberseguridad también para implementar estos sistemas. En nuestro equipo, tratamos de ocuparnos de la digitalización y de una transición a aplicaciones más digitales de la manera siguiente. Tenemos cinco sectores que en este momento son cubiertos por asignaciones específicas a cada sector donde los consultores trabajan en hojas de ruta específicas para cada uno de estos sectores. Recolectamos soluciones técnicas en un compendio digital para poder apoyar la digitalización e incluir estas aplicaciones en nuestros proyectos de inversión. Siguiente, por favor. El punto de partida de nuestro enfoque en nuestros sectores es una autoevaluación del cliente. El cliente puede ser, por ejemplo, una compañía de servicios públicos o de proveedores de servicios. Esto se hace con ingenieros del banco como yo o con consultores específicos que trabajan con los clientes. En esta herramienta, los clientes definen sus KPIs y fijan las prioridades, las áreas en las que quieren mejorar la digitalización y realizan una autoevaluación en seis categorías principales que voy a presentarles aquí en la siguiente diapositiva. Y esto, esta herramienta tiene un compendio digital con una descripción real de cada tecnología identificada. Y esas tecnologías están relacionadas con la contribución a KPIs específicos que han sido identificados por el cliente. Y el producto de este sistema es una lista de tecnologías basada en cómo pueden contribuir a la mejora deseada de esos KPIs. Aquí pueden ver un pantallazo de esta herramienta de evaluación sobre madurez digital. Primero, como sabemos, los clientes ponen las prioridades que quieren lograr con la digitalización, sus KPIs. Y como pueden ver aquí, la idea es mejorar la calidad del servicio o bajar los gastos operativos o reducir los riesgos o incrementar la vida de los activos o definir clientes potenciales, definir lo que es importante en su transformación digital. Y luego evaluar categorías de negocios específicas y los niveles de madurez digital en la que están y a dónde quieren llegar con inversiones específicas. Estos niveles de madurez digital están en cinco niveles. El uno es el más bajo, se inicia ahí en realidad no se ha implementado mucho y en el nivel cinco será el nivel de madurez digital más alto. Y ese es otro pantallazo de esta herramienta Excel. El ejemplo que les estoy mostrando es un componente de negocio específico que se llama trabajo y gestión de activos. Que tiene que ver con mejora continua, modelización de recolección y transporte de residuos y también de transporte y recolección, etc. Y esto le permite al cliente evaluar junto con el consultor y el ingeniero el puntaje de madurez digital en el que están, en el nivel en el nivel en que están y dónde quieren llegar y para todos estos componentes de negocios hay un rango de preguntas y el cliente puede ver en dónde están. Por ejemplo, la del medio, el transporte respecto de la flota, el nivel uno sería que los datos de recolección de residuos no se recolezan en absoluto en los vehículos. Los vehículos no son rastreados, los sistemas de SIG no están. Y el nivel cinco es que todos los vehículos de recolección de residuos tengan una serie de sensores, etc. El compendio digital en sí mismo se desarrollará gracias a los consultores de manera similar a lo que hizo David en su asignación. Tenemos un formulario estandarizado con 18 preguntas y los consultores van a los proveedores de tecnologías con esas preguntas y recolectan datos alrededor de los puntos que se ven a la derecha. Los beneficios, si la tecnología está lista, el costo de las soluciones, las habilidades digitales necesarias, etc. Entonces, los consultores hasta ahora han identificado 114 tecnologías y aplicaciones relevantes en el sector de la gestión de residuos sólidos. Y, por supuesto, toda la asignación sigue trabajándose, tanto para residuos sólidos como para los otros sectores en los que estamos haciendo el mismo ejercicio. Un desafío con las categorías del compendio fue identificar los grupos de tecnología como las distintas aplicaciones pueden pertenecer a varios grupos e identificar soluciones donde nuestros clientes no tienen influencia. Por ejemplo, los problemas de tecnología, los problemas de tecnología, los problemas de reducción de desperdicios en cocinas, etc. Y también hemos tratado de relacionar esto, lo pueden ver en la izquierda, estas categorías del compendio digital a una cronología en los sistemas de gestión de residuos. El trabajo, como les dije, está en curso, pero se lo pasaremos cuando hayamos finalizado. El producto final de esta herramienta de evaluación de madurez digital la pueden ver en este gráfico. Es un ranking de las tecnologías específicas en base a los KPIs y a la autoevaluación que conduce el cliente. La herramienta genera una lista de tecnologías, la implementación ranqueada por impacto en sus KPIs y se puede añadir gráficos específicos con información respecto a los costos y a la madurez digital. Pero este es trabajo en curso. Y aquí tenemos nuestras hojas de rutas hacia la digitalización. Primero tendremos el informe sobre las hojas de ruta digitales con los pasos y acciones que se necesitará para llegar a la madurez digital en el sector de residuos sólidos para clientes específicos. Ahí se cubre procesos, beneficios, desafíos, acciones para progresar hacia el siguiente nivel, ciberseguridad. También el rol de las instituciones financieras internacionales, del sector público y privado. Y con esto, la siguiente diapositiva, por favor. Salvo de esto, porque creo que es más importante que los colegas del BID vean cómo esta caja de herramientas está incrustada en nuestro esquema de implementación. Muchas gracias por su atención. Gracias por invitarnos. Y aquí estoy para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos han abordado de manera general cómo están las tecnologías digitales en temas de residuos. Y ahora vamos a ir a los estudios de caso en América Latina y el Caribe. Y empezamos con Macarena Olivares, con la Municipalidad de Renga. Macarena, adelante. Tenemos diez minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí ser parte de este seminario. Ya me presentaron. Soy Macarena Olivares, la directora de Medio Ambiente, soy ornato del municipio de Renga. Voy a compartir mi presentación. Bueno, en el marco de mi presentación voy a presentar cuatro puntos. Un poco contarle el contexto comunal de nuestra comuna, donde estamos ubicados y cuál es el contexto de la gestión municipal que lidera nuestro alcalde, Claudio Castro, las políticas locales relativas efectivamente a la sustentabilidad, el enfoque técnico para el uso de tecnología en la gestión de residuos bajo la administración que nosotros liberamos, y un enfoque comunitario, y les voy a presentar un proyecto que realizamos el año pasado, que tiene que ver básicamente con la implementación y búsqueda de usos de tecnología para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos. La siguiente, por favor. Bueno, comentarles que Renca es una comuna que se encuentra en la región metropolitana, la región de Santiago de Chile. Es una comuna que tiene alrededor aproximadamente de 24 kilómetros cuadrados. Tiene una cantidad de 162.000 habitantes aproximadamente, que acuerdan las proyecciones que lidera en nivel central. Hay alrededor de 45.000 viviendas emplazadas en nuestro territorio comunal, y hay alrededor de 75.000 hogares que cuentan con el registro social de hogares, que lo que determina ese registro social de hogares básicamente es el grado de vulnerabilidad de nuestra comunidad, de nuestra población. Existe un 10% de pobreza por ingresos, y un 24%, casi un 25% asociado a pobreza multidimensional. Estos datos son muy relevantes porque estos datos dan cuenta también de la tipología de residuos que nosotros gestionamos en nuestro territorio comunal, y también nos apoya, nos entrega ciertos lineamientos para poder ir enfocando el uso de las tecnologías que queremos ir implementando. La siguiente, por favor. Dentro de las políticas locales relativa a la sustentabilidad, la gestión de Claudio Castro definió, hemos definido como gestión básicamente avanzar en una transformación urbana, social y económica de nuestra comuna, con un enfoque que tiene que estar relacionado con avanzar hacia una comuna sostenible y resiliente. Nosotros impulsamos una transformación urbana, social y económica a partir de una planificación urbana que integre el cuidado del medio ambiente para la construcción efectivamente de una comuna sostenible y resiliente, y así enfrentar los efectos del cambio climático. La construcción, entendemos que la construcción de justicia urbana también se relaciona con justicia ambiental. Y esto, ¿por qué lo planteamos? ¿Y por qué es tan relevante? Porque todo lo que nosotros vamos implementando en el marco, en este caso específico, de gestión de residuos, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y avanzar hasta una transformación urbana, minimizando, como algunos exponentes anteriores expusieron, algunos sitios de disposición ilegal que existen en nuestro territorio, así como existen en otros territorios de nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cómo hemos ido avanzando en todo lo que tiene que ver con la implementación de la sustentabilidad y cómo hemos ido visualizando efectivamente abordar este camino? Nos propusimos una hoja de ruta y nos propusimos ir desarrollando ciertos instrumentos que fueran instrumentos que nos guiaran y contemplaran planes de acción con iniciativas muy concretas que fuéramos implementando. Es así como a partir del 2017 nosotros desarrollamos nuestra gestión estética local, contamos hoy día actualmente con un plan local de cambio climático, somos una comuna que cuenta con un plan de desarrollo comunal con un enfoque de sustentabilidad, contamos con una estrategia local de movilidad sustentable, somos parte del compromiso internacional de avanzar hacia la carbono-media como comuna, contamos con una nueva organización ambiental, también actualizamos nuestro plan regulador comunal que es el instrumento que norma el desarrollo urbano en nuestro territorio y además contamos con una estrategia hídrica local y hace poco tiempo atrás, a finales del 2022, nos sumamos al compromiso internacional de avanzar hacia la residencia y hacia la adaptación. Estos instrumentos, cada uno de estos instrumentos tiene en sí mismo una correlación con los distintos instrumentos y tiene un enfoque para poder ir avanzando básicamente en lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Quiero contarles un poco por qué nos sumamos a el compromiso internacional de la carbono-neutralidad y el compromiso internacional también de la adaptación y de la residencia, porque son compromisos que tienen una mirada para poder ir avanzando en la gestión integral o en una gestión eficiente de residuos. Entonces, desde ahí nosotros definimos y asumimos estos compromisos voluntarios donde nosotros vamos reportando efectivamente nuestros avances en distintas materias, pero en el caso específico de este seminario, de lo que tiene que ver con la gestión de residuos y nos sumamos porque queríamos posicionarnos como un modelo y un referente en la transformación urbana, social y económica, como se nos mencionó anteriormente, pero como un sello de sustentabilidad. Que incorpore las iniciativas que nos permiten avanzar hacia la adaptación y hacia la mitigación y así enfrentar los efectos de los cambios climáticos. También ser parte de una gran alianza mundial para enfrentar la emergencia climática comprometiendo iniciativas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entendiendo que la generación de residuos es una de las bases de la generación de gases de efecto invernadero, creemos muy importante poder gestionar y avanzar en la implementación de una gestión eficiente. Fortalecer la vinculación con actores internacionales, nacionales y locales que promuevan la sostenibilidad a través de alianzas estratégicas público-privadas, públicos que permitan implementar acciones específicas para poder ir avanzando hacia la carbono neutralidad y también ir avanzando hacia la residencia. Y queríamos establecer un rol articulador, queríamos que Renca Nuestro Instituto Municipal cumpla un rol articulador que facilite el desarrollo sostenible por parte de todos los actores de la comuna. Cuando hablamos de todos los actores de la comuna, estamos hablando de nuestra comunidad, de nuestra población, pero también estamos hablando de las empresas. Renca cuenta con dos polos industriales muy importantes dentro de la región metropolitana que son generadores de residuos y también son generadores de emisiones. Y por lo tanto, desde ahí, Renca quería establecer un rol articulador para que todos los actores del territorio popular se sientan parte y aporten efectivamente para poder avanzar hacia la caja de la comunidad industrial. ¿Cómo enfrentamos efectivamente este trabajo, la estrategia, para avanzar hacia la carbono neutralidad y hacia la residencia? Y necesitamos seis ámbitos de acción para convertirnos en una comuna como carbono neutral y resiliente. Y dentro de estos seis ámbitos de acción, ustedes podrán visualizar que tenemos la gestión integral de residuos como un ámbito de acción muy relevante y que se correlaciona o se relaciona o trabajamos articuladamente con los otros ámbitos de acción. En ese contexto, todas las iniciativas que nosotros podamos desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de acción de soluciones basadas en la naturaleza, se correlacionan directamente con la gestión integral de residuos y también con la sostenibilidad. Esto es fundamental porque con esta mirada nosotros establecimos incorporar el uso de tecnologías en nuestro quehacer. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Perfecto, gracias. Con este enfoque, con esta estrategia que nosotros tengamos trabajando y armamos para poder avanzar hacia la carbono neutralidad y hacia la adaptación y convertirnos en un referente, en una comuna referente, en un modelo de desarrollo sostenible. Nos detuvimos en un momento y analizamos por qué RENCA decide incorporar tecnología en los contratos de gestión de residuos. Y se resume en cuatro, en estos cuatro puntos. Uno básicamente tenía que ver con la complejidad en la fiscalización diaria de la gestión y la implementación de los contratos. Ya nosotros hoy día contamos con una cantidad de contratos externos que cumplen la labor de recolección y limpieza comunal y por lo tanto al municipio, al gobierno local, a la gobernanza local le queda la obligación de fiscalizar el cumplimiento de esos contratos. Y por lo tanto había una dificultad para la fiscalización porque si tenemos diez camiones o veinte camiones emplazados o desplazados en el territorio comunal, tenemos que hacer fiscalización de la labor que realiza. Y contar con recursos humanos para poder hacer esa fiscalización era demasiado complejo. Por lo tanto, vimos que teníamos que buscar una forma eficiente de lograr la fiscalización. La ineficiencia también de la gestión de los reclamos. Muchas veces la comunidad plantea un reclamo porque la gestión de la recolección de los residuos o la gestión de retiro, o la gestión de la limpieza, no se realiza de una forma eficiente o de una forma adecuada en la comunidad, que era el derecho y la atribución de presentar su reclamo. Y por lo tanto, había una ineficiencia en cómo enfrentábamos los reclamos o cómo hablábamos expuestos, cómo lo hacíamos seguir. También porque queríamos realizar una gestión de la flota para una distribución de la flota y poder lograr la mayor eficiencia en la recolección, los exponentes anteriores dentro de sus presentaciones exponían efectivamente cómo cierto servicio, cómo cierta tecnología podía apuntar a poder gestionar de mejor manera la distribución de la flota en el territorio. Y finalmente, porque queríamos cumplir, seguir cumpliendo nuestro rol de vanguardia, ya en el marco de la gestión de limpieza comunal o la gestión de residuos. Macarena, quedan tres minutos. Perfecto. En ese contexto, contarles que nosotros hoy día tenemos cuatro contratos externos que hacen la gestión de residuos en el territorio comunal, gestión de residuos domiciliarios, gestión de escombros, gestión de voluminosos, gestión de retiros de especies hospitales, de recibos de ferias. Y en el año 2017, en el año 2017, nosotros incorporamos en nuestras bases de licitación y en nuestros contratos la incorporación de tecnología asociada a GPS y cámaras en cada uno de los camiones que hacen la gestión. Y además, incorporamos un sistema de seguimiento en línea para que nuestra comunidad pueda visualizar dónde está, qué tan cercano está el camión que recolecta a sus residuos domiciliarios de su vivienda. ¿Por qué hicimos esto? ¿Y cuáles son los beneficios principales de esta iniciativa? Logramos eficientar la fiscalización mediante un sistema en línea de cámaras en seguimiento de GPS. Acá les mostramos una fotografía donde nosotros podemos, tenemos nuestro sistema de GPS, nuestro sistema que está en nuestra página web de la municipalidad de Renca, donde la comunidad puede visualizar los camioncitos que ustedes ven ahí. Esta plataforma se actualiza cada dos minutos y la comunidad puede ver qué tan cerca está el camión de su comunidad. Y además tenemos todo un sistema de operaciones donde tenemos las cámaras conectadas a este sistema de operación y tenemos los inspectores técnicos que hacen fiscalización desde un escritorio porque al tener cámaras nuestros camiones que graban en línea, que graban en línea lo que está ocurriendo es como que nuestro fiscalizador estuviera al interior de la cabina del camión y por lo tanto pudiera hacer el seguimiento o la ruta del camión en la reconexión. Eficientamos la gestión de los reclamos o denuncias planteadas por la comunidad porque tuvimos, como existe una grabación de lo que va ocurriendo de la ruta del camión, hoy día podemos tener un respaldo, tenemos un respaldo de las denuncias y de lo que ocurre porque nuestras grabaciones tienen video y tienen audio y por lo tanto cuando tenemos una denuncia nosotros lo que le pedimos a la comunidad es que nos indique el día y la hora y nosotros rescatamos lo que ocurrió en ese momento y así podemos efectivamente acreditar o responder a la comunidad respecto a este reclame. La siguiente, por favor. En ese contexto, en ese escenario, nosotros, cuáles son los desafíos para avanzar efectivamente en nuestra próxima licitación que hoy día se estamos analizando las bases de licitación, queremos mejorar la calidad de la señal de internet para el mantenimiento específicamente del sistema, aumentar el equipamiento tecnológico porque vamos a aumentar, nosotros vamos a dotar de mayor capacidad la recolección y por lo tanto con eso aumentamos la capacidad tecnológica de nuestro equipamiento, aumentamos también, con eso aumentamos el número de gestión de los reclamos, ya básicamente, y actualizar y mejorar la plataforma de seguimiento en línea de nuestra comunidad con esta plataforma que se llama Sigue tu Camión y que pudieron, pueden visualizar en esta, en la lámina que mostramos antes de hoy. Eso es con respecto a lo que nosotros hoy día contamos. Perfecto. Solo contarles con el tema de la jatatón que lo que hicimos fue una invitación abierta a la comunidad para que pensara cómo podíamos solucionar el tema de los microvasurales en el territorio comunal y la comunidad presentó en un concurso abierto distintas iniciativas y una de las iniciativas y la iniciativa ganadora tiene que ver básicamente con tecnología, con crear una plataforma para recuperar residuos ya que están dispuestos ilegalmente en sectores de microvasurales. Nosotros estamos hoy día en el proceso de la implementación de esa plataforma, estamos haciendo un seguimiento al equipo que es comunidad que se adjudicó este fondo y pretendemos, estamos analizando, poder hacer un nuevo llamado para poder trabajar el 2.0 de este proyecto de esta carta. Muchas gracias, estoy disponible para las preguntas que puedan surgir posteriormente. Muchas gracias y dejamos con ustedes ahora a Nicolás Clarence que va a hablar sobre el tema de uso de tecnología, en este caso drones en el sector de agua y residuos y en particular residuos. Gracias Nicolás, tienes 7 minutos por favor. Gracias Alfredo. Bueno, la presentación está en inglés, entonces vamos a cambiar. Mi nombre es Nicolás Clarence, voy a hablar hoy día sobre cómo funciona el mapeo con drones en el sector de agua y saneamiento, vamos a hablar de varios ejemplos, sobre todo en Santo Domingo y si tenemos tiempo, en 7 minutos, algunos estudios de casos adicionales. Yo soy geógrafo, comencé a trabajar en el BID para planeamiento estratégico, eso fue en el 2012 y comencé a trabajar en Geotropics en el 2015, trabajamos en América Latina, sobre todo en el Caribe y nuestra misión es recolectar datos y usamos distintas maneras de hacerlo, sobre todo a través del teléfono, de los drones. Hacemos levantamiento a través de estos medios, gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar de los drones y cómo los drones pueden ayudar a fundamentar la toma de decisiones en el sector. Esto en tres segundos les muestra cómo funcionan los drones, esencialmente tenemos un espacio y los objetos más cerca van a permitir ver más rápidamente la cámara. Sí, ese es el Empire State, entonces pueden moverse mucho más rápido encima y tomar muchas fotos. Nosotros, usando este principio de la óptica, pudimos modelizar las áreas con fotografías, viendo cuáles serán más altas que otras partes y así tenemos un modelo 3D a partir de fotos 2D. Esencialmente, esta de aquí, sí. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que hacemos? El proceso de recolectar un modelo topográfico con drones, es que fijamos puntos de control en tierra y qué tan lejos está la tierra del drone. Luego, hacemos imágenes que se yuxtaponen con el drone. Chequeamos los píxeles en cada foto, generamos una nube de puntos, un modelo y una ortofoto y un modelo de elevación. En el caso de Santo Domingo, hicimos el mismo proceso. Hicimos la nube de fotos, el modelo de elevación y creamos la ortofoto. Y pudimos también realizar un análisis en los modelos. Siguiente. Eso incluye modelizar cosas como las inundaciones y la escorrentía y también cómo cambia en el tiempo la situación. A la izquierda vemos las áreas de alto riesgo de inundación y cómo la inundación mueve residuos sólidos. Esto es un riesgo más grande para la población y por eso estamos interesados en modelizar eso también. Y a la derecha vemos un modelo más antiguo con otra forma y las áreas más oscuras muestran las áreas que crecieron de más elevación de basura. Y esto es como ha sucedido con el tiempo, como está cambiando el relleno sanitario, como algunas se están venciendo y otras se están creciendo. Este es el vertedero Duquesa y tenemos una mejor información de su manejo y que permitirá también un mejor cierre del mismo. Y ahora vamos a Haití. Otros estudios de caso que hicimos con drones aquí en el norte de Haití con el sector de agua y saneamiento. Aquí lo que hicimos era usar drones para resolver los problemas que teníamos para el planeamiento y apertura de un relleno sanitario. No entendíamos cuántos beneficiarios iban a tener. Necesitábamos datos de la población. Luego planear las carreteras para poder planificar las rutas de colección de basura. Y también faltaban modelos topográficos para poder planear los edificios y los sitios donde se necesitan todas las instalaciones para un relleno sanitario moderno. En el caso de datos de población, lo que hicimos aquí es lo que explicamos antes. Hicimos una nube de puntos, un modelo de elevación y una ortofoto. En este caso, la ortofoto se diseñó para darnos un sentido de dónde están los edificios. Y si sabemos dónde están los edificios, podemos tener una idea de la distribución, clasificar los edificios basándonos en esto. Luego hacemos un análisis de muestras al azar. Y en este caso, 5,5% de los edificios que visitamos. Y con eso pudimos ver una mejor distribución. Aquí podemos ver cómo clasificamos los edificios. Esto se hace con imágenes por drones. Vimos las áreas informales, las periurbanas, las urbanas. Las distinguimos y sacamos una población agregada por edificio para cada área clasificada. Con eso pudimos entrar al campo, como les dije, con nuestros smartphones y clipboards. Tomamos información de cada edificio. Visitamos edificios seleccionados al azar. Y con eso pudimos hacer esto. Ver cuál es la densidad de la población. En el caso de Haití, no tenemos censos desde el 2013. Entonces, el poder recolectar datos de esta manera es muy útil. Y tener una imagen más actualizada de lo que está ocurriendo en el país. En la siguiente diapositiva, pueden ver esto. También teníamos que planificar rutas para los camiones. Y también para los lugares de recolección. Entonces, pusimos aquí los drones para obtener una nube de puntos y clasificar la zona para la recolección. Esto nos da información sobre el mapeo de cuál era la calidad de los caminos, calles, carreteras. Qué cosas se debería evitar para la recolección de desperdicios. Y finalmente, espero cumplir con el tiempo. Hicimos también una ortofoto y un modelo de elevación del relleno sanitario mismo para planificar la infraestructura en el mismo. Como les dije, esto se hace con el mismo proceso. Se construye una nube de puntos, un modelo con líneas de contorno y también algunas características de la superficie. Y cuando usamos drones, los usamos para las ortofotos y los modelos de elevación y el análisis. Después es donde comienzan a ocurrir las cosas interesantes. Casi la última. Que está en el horizonte para los drones. Todos los ejemplos que les hemos dado han utilizado estos dos aparatos. Para confirmar la exactitud en el futuro, tendremos LIDAR y ahora estamos viendo experimentación con detectores de fugas de metano que funcionan con láser. Y los podremos usar para los rellenos sanitarios. Entonces, los drones son útiles, pueden generar mapas y modelos 3D. Pero si queremos extraer información significativa, tenemos que hacer análisis. Tenemos que entender que los drones tienen limitaciones. De tal manera que si usamos modelos cartográficos, tenemos que chequear su... Topográficos, perdón. Chequear la exactitud y la precisión de los mapas de drones. Y también pueden ser muy pesados si la infraestructura se necesita y hay que compartir prácticas antes de integrar esto en su trabajo. Y aquí terminé. Me pasé un poquito de tiempo. Gracias. Nos quedan muy poquitos minutos porque también la conexión de Zoom se va a terminar. Entonces, lo último que les quiero comentar es sobre un challenge, un desafío que tenemos en temas de innovación. Si me ponen la presentación, es un reto cerrado para tecnología inteligente de residuos sólidos. Lo que queremos hacer aquí básicamente es poner en contacto prestadores con dificultades, problemas o ideas de solución o innovación que se pueden aplicar a sus instancias, a sus procesos, a sus trabajos. Y startups que tengan capacidad o ya hayan pensado ideas de ese tipo y puedan ponerse en contacto para desarrollar un par de proyectos de pilotaje y después ser escalado. La fuente de innovación, obviamente, y el BIT acompañaría este proceso. Haríamos el apoyo in-house que pudiéramos dar, in-kind, conocimiento, asesorías, etc. Y también un fondo de apoyo de 30.000 dólares que sería complementario a recursos que esperamos que pondría el prestador para este desafío. Las etapas de este reto son tres. Hay un pitch de prestadores de servicio que es en algunas semanas más, en el cual los prestadores de servicio llaman a los startups y le cuentan su problema, su sueño. La etapa 12 es un pitch inverso. Los startups le cuentan a los prestadores y a nosotros qué propuestas tienen. Y el tres es la construcción, básicamente el challenge, en la cual se eligen estas dos agrupaciones ganadores y el banco apoya con este recurso, más lo que ponen los prestadores y se ejecuta el piloto y se sistematiza para después tratar de que sea exitoso y en el futuro pueda implementarse en el sector. La siguiente, por favor. Aquí los dejamos unos segunditos, aquí tienen los QR para los links para presentarse, espero de algunos de los presentes les interese. Como prestador o como proveedor de tecnologías, ahí el formular es bastante sencillo de llenar y ahí nosotros hacemos el trabajo de hacer estas agrupaciones y los invitaríamos a los pitch. Básicamente es eso. Muchas gracias. Voy a dejarlos con Paula, simplemente decir que las preguntas y respuestas fueron respondidas en línea en el Q&A, ahí las pueden encontrar. Y obviamente los emails están en la invitación si necesitan alguna cosa adicional. Y muchas gracias. Te dejo, Paula, para las palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos y a todas por asistir. Les dejamos un poco de minutos, pero les agradecemos muchísimo por el interés en estas tecnologías inteligentes en residuos sólidos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.